¿Qué tal? Les habla Jorge Ramando Rocha. Xochitl Galvez sigue metida en el fango, ya no sabe ni para dónde hacerse. Ahora dice que es una candidata ciudadana que nunca ha militado en el PAN o en el PRI. Pero bueno, se quiere sacudir la estela de corrupción de ambos partidos. Pero, a ver, no se necesita militar en un partido para ser parte de un proyecto político. Ella fue parte del gabinete de Vicente Fox. Después fue la jefa delegacional, el Miguel Hidalgo, por el PAN. Recién fue senadora de la República por el PAN. Entonces, que no nos venga a decir que es una candidata ciudadana, porque además, pues ya a través de ambos partidos la postularon como candidata presidencial. Ya se vistió de perista, ya se vistió de panista. Ya les dijo a los peristas que la apoyaran y que ella iba a ser una guerrera que también iba a apoyar al prismo. También a los panistas les fue a decir una frase de Gómez Morín. O sea, ya se puso la playera de esos partidos que ya gobernaron, que ya saquearon. Entonces, no se puede ser y no ser, estar y no estar al mismo tiempo. O sea, ella quiere decir que supuestamente ciudadana, cuando representa a esos partidos, y ya fue funcionaria por el PAN, es decir, en gobiernos emanados de acción nacional. Porque no sé si sepan que yo nunca he militado en ningún partido político. Yo soy una ciudadana que los partidos políticos tomaron la decisión de abrirle la puerta a una persona sin partido. Soy una ciudadana que fue apoyada por un millón. Gracias. Que fue apoyada por un millón de personas.